Bueno, si me dejas el ordenador Ve tú, este fallo no lo tendría con el programa Passive voice Esto me coge Manoli y me pega Pero es igual que en español, ¿vale? Igual que en español El niño Leyó No, lee Libros ¿Vale? Vamos a empezar con el presente que es más fácil ¿Cómo sería en español pasivo? Es que si no sabe en español no va a saber en inglés Los libros Son leídos por el niño Si es igual Yo el inglés, todo lo que es igual no lo aprendo Yo estoy igual que en español Fuera Entonces, ¿cómo sería en inglés? Después Ahora te vas a equivocar Bueno, os voy a equivocar los tres Venga ¿El niño lee el libro? ¿Cómo es? Adiós Pareja No, no, no Ahí no dice está leyendo ¿Cómo? ¿Cómo? Ha dicho la S al final ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Toma Y ahora ¿Cómo serían pasivas? Esto es lo que se equivoca Carmen antes ¿Ve? Ahí es donde se ha equivocado ¿Por qué? Porque esto Está en plural Y esto tiene que ir con el sujeto Entonces La estructura es la misma El verbo en pasiva El verbo en pasiva El verbo to be Más el participio Bueno, el verbo ser Más el participio Que está en la tercera columna Real es irregular Real es irregular, ¿no? Real, real, real Pero ya está Presente continuo The boy Is ready A book ¡Qué alegría! Tengo Entonces ¿Cómo serían pasivas? A book Is Dilo, dilo Is Dilo Is Din con ing Read By the boy Vamos a ver Está siendo leído Esto la gente se vuelve loca Pero lo que hay que hacer es poner El tiempo ser El verbo to be En presente continuo Está siendo ¿Está bien? Y luego el participio Venga, otra cosita Otra cosita Y el pasado Da igual Si hay que ver los dos El pasado sería The boy The boy Broke a leg El niño se rompió una pie No No me gusta No 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 Broke the window El vocabulario Que te está viendo Todo YouTube Entonces The window Tiene que poner Verbo to be En pasado Que vaya con esto No con the boy Sino con the window The window Was broken ¿No? Was broken El present perfect The boy Has read A lot of books Entonces en pasiva sería A lot of books Y ahora Has sido Has been Esto en plural Porque esto va en plural ¿Vale? By the boy Y ahora quiero que te ponga un poquito A ver si te sale A ver si te peleo un poquito menos Yo también me peleo Pero bueno Yo también me peleo un poquito menos Yo también me peleo un poquito menos No me peleo un poquito menos